Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 29 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. El expresidente de la FESFUT, Reinaldo Vásquez, fue condenado por una jueza estadounidense a 16 meses de prisión por haber recibido y facilitado sobornos para él y otros en medio del caso de corrupción de FIFA. El expresidente de la FESFUT es acusado por fiscales de Estados Unidos de aceptar sobornos de Media World a cambio de brindar derechos para partidos de eliminatorias mundialistas, así como de aceptar dinero por organizar juegos amistosos en la nación estadounidense en donde jugaría la selección salvadoreña. Según la jueza Pamela Chen, Vásquez no obtuvo grandes cantidades de dinero. Sin embargo, con ello se pudo haber invertido en programas deportivos para jóvenes y mujeres en un país pobre como El Salvador. Un accidente aconteció en el kilómetro 20 de la carretera que conduce hacia Comalapa. Dejó cinco personas lesionadas, de las cuales dos sufrieron lesiones de gravedad, y fueron trasladadas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Las personas se trasladaban en un microbus, el cual impactó contra la parte trasera de una rastra. Las víctimas tuvieron que ser rescatadas con un equipo especial por haber quedado atrapadas en la estructura del microbus. Cristosal presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales porque violenta la Carta Magna que establece parámetros para brindar concesiones, indicaron. La nueva ley no estaría sujeta a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Adquisición Pública, la CAP. Esto quiere decir que las entidades públicas podrían contratar de forma directa y privada sin obligación de rendir cuentas. Según la organización, con esta ley no se necesitarán mayores permisos para otorgar concesiones de proyectos. Sin embargo, la Constitución menciona que si se pretende la explotación de bienes públicos, esto debe ser avalado por la Asamblea Legislativa. Según el informe, Caracterización de las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales en el municipio de Mexicanos 2019-2021, las mujeres y jóvenes son los más vulnerados por policías y militares en este municipio. El estudio pertenece al Servicio Social Pasionista y en este se recopilaron testimonios de quienes han sufrido abusos policiales en comunidades estigmatizadas como las de Mexicanos. Dentro de los principales resultados, destacan que las mujeres jóvenes son expuestas a abusos de poder, violencia física y acoso sexual por parte de pandilleros, policías y soldados, mientras que para los jóvenes existe una vigilancia exponencial por posibilidad de que se conviertan en pandilleros. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.